Un menor de edad se quitó la vida en un domicilio de la colonia Cerro del Marqués en el municipio de Puebla. El hallazgo ocurrió en un inmueble ubicado en las calles Oriental y Tehuacán. En los hechos, una mujer tía del adolescente, que contaba con 16 años de edad, llegó a la vivienda y encontró a su familiar suspendido en el interior de su habitación. La persona de inmediato solicitó el apoyo de las corporaciones de emergencia, por lo que acudieron policías municipales y técnicos en urgencias médicas. Los paramédicos valoraron al hombre, pero confirmaron que ya no contaba con signos de vida y la muerte había ocurrido por asfixia mecánica. La autoridad ministerial fue notificada sobre el hecho, en tanto agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quedaron a resguardo del domicilio y horas más tarde llevaron a cabo diligencias para el levantamiento del cuerpo que fue llevado al CEMEFO.